En pasadas fechas una noticia impactó al mundo de la lucha libre. El presidente del Consejo Mundial de Lucha Libre, Paco Alonso Luterot, ingresó a la arena celestial, lo que genera la duda de qué pasará con la empresa más longeva de lucha libre en México. Pero antes de comentar algo tenemos que hacer un poco de historia y recordar que a lo largo de más de 80 años el Consejo Mundial de Lucha Libre ha tenido diferentes mandamás, empezando con el padre de la lucha libre mexicana y fundador de esta empresa, Don Salvador Luterot, que según por algunos registros se tiene como una de sus primeras funciones el 21 de septiembre de 1933 en la arena modelo. Este fue apodado como el zar de la lucha libre. Desafortunadamente Don Salvador Luterot dejó este mundo el 5 de septiembre de 1987, quedando como el padre fundador de la empresa mexicana de lucha libre EMLL y padre de la lucha libre en México. El segundo en continuar con la labor de la promotoría de lucha libre sería Salvador Luterot Jr., o mejor conocido como Chavo Luterot, el cual por el gran parecido que este tiene con su padre hay muchos aficionados que lo confunden, pero son dos personas completamente diferentes. Se sabe que Chavo Luterot heredó la empresa y todas las arenas de su padre, pero este no estaba tan interesado en la promoción de lucha libre. Es por eso que deja cargo de la empresa a su sobrino, Paco Alonso Luterot. Este se convirtió en la década de los 80 en uno de los promotores más importantes de México. La marca pasó por varios cambios, como pasar de empresa mexicana de lucha libre a Consejo Mundial de Lucha Libre. Este vivió una de las desbandadas más grandes de la historia en este deporte, ya que uno de los programadores de ese entonces estaba creando bajo el agua una nueva empresa, y pensaba llevarse a muchos gladiadores del Consejo Mundial, y se trata de ni más ni menos que de Antonio Peña, quien al hacer estas acciones crearía a la AAA. Se habla de que Paco Alonso jamás perdonó estas acciones por parte de Antonio Peña. La única vez que ambas marcas estuvieron juntas fue en el evento de Padrísimo en el año 2000. Y para que esto fuera posible, Televisa jugó un papel muy importante, el cual no se repetiría hasta la actualidad. Paco Alonso manejó un papel muy discreto de no intervenir en las luchas, y dejar que su equipo de trabajo hagan su mejor desempeño. En este periodo, la empresa no tuvo grandes cambios, manteniendo el estilo clásico del deporte, dejando de un lado al espectáculo, lo que ha generado muchos comentarios hasta el día de hoy, por parte de aficionados que buscan buenas historias en los combates del Consejo Mundial. En 2010, Paco Alonso pone un conjunto de programadores para crear historias, los cuales han sido fuertemente criticados, por crear rivalidades sin sentido. De esta forma se ha mantenido la empresa hasta la actualidad, y recientemente tuvimos la lamentable noticia de que Francisco Alonso Lutero ingresó a la arena celestial el pasado 6 de julio, dejando la interrogante de ahora qué pasará con la empresa. La sucesora y nueva directora será su hija Sofía Alonso, la cual ya había empezado a trabajar en la empresa como jefa de marketing desde el 2016. Vivimos un cambio muy grande, ya que el apellido Lutero pasa a la historia, y ahora el apellido Alonso está a cargo de la empresa. Esperemos que Sofía Alonso busque nuevos programadores y escuche la voz de la afición que piden luchas interesantes en el Consejo Mundial, y no batallas sin sentido sacadas de la manga solo para vender una entrada. El Consejo Mundial de Lucha Libre continuará con una nueva presidenta, que esperemos tome buenas decisiones en pro de la lucha libre, sobre todo actualizarse al nuevo público y a los cambios que ha tenido este deporte en más de 80 años. Deja en tus comentarios qué piensas de esta situación y qué es lo que debe cambiar el Consejo Mundial para llamar la atención del público nuevo. Recuerda que tu opinión es muy importante. Mientras tanto, si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo el faraónico Misael Quijano y te invito a seguirme en Instagram para estar más en contacto. Nos vemos hasta la próxima.